Música Bueno, aquí estamos de regreso amigos con Uto y Cielo, que hermoso testimonio y definitivamente Uto, la experiencia de Uto es decir, bueno, si Dios no hubiera estado en mi vida yo no hubiera cumplido 46 años de matrimonio, o sea que tú estabas hablando y quiero dejarte que continúes Yo tuve una revelación, a mí el Señor me dijo, óyeme, imagínate que tú estás delante de un espejo el espejo del baño tuyo, el espejo te dice cómo tú eres, si estás viejo, si estás joven, si se te ha caído el pelo si ya tienes bolsas aquí, si estás quemado porque cogiste mucho sol, etcétera, etcétera pero el espejo solamente refleja lo que tú eres por fuera, más no te dice cómo tú eres por dentro y yo descubrí en esa revelación que hay un espejo del alma y el espejo del alma es la presencia del Espíritu Santo y cuando tú no le das cabida a la presencia del Espíritu Santo tu interior es como si fuera una habitación oscura, como ese telón negro en una habitación oscura tú no puedes ver tus defectos ahora cuando tú permites que la luz del Espíritu Santo entre en tu corazón y Él se convierta en el espejo del alma, entonces tú empiezas a ver todos tus defectos y tienes el pleno conocimiento y el propio Espíritu Santo te dice por dónde hacer los cambios y eso pasó en mi vida obviamente el trayecto ha sido tan hermoso, el crecimiento, nos hemos apoyado mutuamente si Él ora por mí, yo por ella, trabajamos juntos, eso nos une más nos une más y definitivamente yo no me arrepiento de haber dado el sí al Señor y de que el cielo me haya dado ese sí a mí así es el único hombre, he oído esa frase, me gusta repetirla el único hombre que es capaz de entrar en el medio de una pareja matrimonial en el medio de los dos y hacerse dueño de su casa y en vez de desunirlo o de divorciarlo, lo que hace es unirlo, es Jesús Amén Amén Hermoso eso, hermoso definitivamente bueno, los frutos de esta relación con Dios, de ustedes dos con Dios de hacer a Jesucristo centro de esta relación pues se han visto a través de todos estos años en los grupos de oración para matrimonios en que ustedes han trabajado en todos los ministerios que ustedes han trabajado para ayudar a matrimonios a las parejas a encauzar su vida transmitirle la experiencia que ustedes han tenido todo eso ha sido un fruto del que se ha beneficiado mucha gente y que mucha gente los conoce a ustedes y saben que ustedes no se quedaron para ustedes solos con lo que Dios les regaló sino que quisieron también transmitirlo a los demás y parte de eso es en lo que tú estás metido ahora no desde ahora, no desde ahora, sino ya desde hace un tiempo que es esta hermandad de Maús andas ahí, veo que andas con tu con tu polo con tu polo chair con tu uniforme de Maús y eso es ahora en lo que estás más metido, de lleno y me gustaría preguntándote primero porque mucha gente sabe, conoce y ha oído de la hermandad de Maús pero brevemente me gustaría saber qué es lo que es la hermandad de Maús en la que tú estás tan de lleno metido la hermandad de Maús es una es el fruto de una experiencia que mueve corazones, que convierte corazones y yo simplemente por obediencia a Belki Castaño en la casa de la Anunciación quedó montado el primer retiro de hombres de Maús hace 15 años hace 15 años ya Maús había llegado desde la Florida que fue donde se fundó hace más de 40 años por Santiago en Santiago había llegado en el año 2002 2003 o 2002 y aquí llegó en el 2005 yo hice esa experiencia en aquella ocasión yo fui simplemente obediente además nunca me he negado a tener todas las experiencias de fe si hay algo que me ha sostenido y que me ha dado una buena zapata y que ha alimentado mi fe y que ha contribuido a yo aspirar cada día más a la santidad son las experiencias de fe en las que yo me he visto mi gran universidad mi gran escuela mi gran posgrado lo hice yo en los años que tuve en la casa de la Anunciación formando parte de los siervos de Cristo vivos al lado del Padre Emiliano Belki me pidió en esa ocasión un sábado que volviera a retomar el grupo de matrimonio que es a donde tu llegaste ahí iniciamos nosotros si Jesús resucitado y yo le dije a Belki que no 5 años después de haberme retirado porque el Padre Emiliano en vida me pidió que pasara el ministerio a otras manos y le dije Belki hace año y medio estoy oyendo una voz que me dice acércame hombre evangelizame hombre trabaja con hombre tráeme hombre a mi redil y aquí yo no encuentro todavía no me siento y cuando Belki oyó eso ella había oído hablar que en Santiago había llegado el Maús y ella invitó a los líderes de Miami a que vinieran y quedó montado en la escuela de evangelización San Juan Pablo II el primer retiro yo lo hice conjuntamente con 8 o 10 miembros más de la Casa de la Anunciación después un mes después oí una voz que me dijo ahí es que te quiero y me he quedado llevo 15 años trabajando en la Hermandad de Maús todo lo que aprendí en mi escuela en mi universidad en la Casa de la Anunciación la aplico en la Hermandad la Hermandad de Maús es eso primero es una experiencia de fe es un retiro que después se convierte te invitas a hacer vida vida comunitaria el que quiera y a nivel parroquial a nivel parroquial hay un detalle muy grande que Maús brinda que tiene una vocación de servicio grandísimo pero no solamente es para hombres es también mujeres no, es hombres y mujeres ok y aunque llegó por Santiago con hombres después pasaron las damas y aquí empezó con hombres después las damas aquí en la Arquidiocese de Santo Domingo están en 48 comunidades parroquiales o en 48 parroquias tanto de hombres como de mujeres están en todas las dióceses del país ya ha llegado a Centroamérica a Sudamérica y se ha expandido en muchísimos países y ahora entró en Europa a través de España ahora por diocidencia yo estoy ocupando ahora mismo los por dos años la coordinación general de la hermandad de Maús en la Arquidiocese y tenemos ya cuatro meses montando un evento que se llama Testigo del Resucitado que es para hombres solos y de la hermandad de Maús en donde nosotros vamos a testificarnos a nosotros mismos y a testificarle hacia afuera a la sociedad a los hombres que me están escuchando que el Evangelio de Jesucristo es para los hombres también que el llamado de la conversión es para los hombres que la invitación a ser santo es para los hombres por eso hoy decidí venir con mi polo con mi rosa porque te pedí que me diera la oportunidad de hablar de este encuentro el 9 de febrero todo un día en donde habrán hombres testificándole al mundo de que si se puede creer en el Evangelio y aceptar a Jesús en el centro del hogar si alguien me preguntara a mí óyeme 46 años de felicidad de unión de entrega de sacrificio mutuo de poder dar testimonio hoy dame una palabra una sola palabra que pueda servirme de palanca de catapulta de apoyo para yo cambiar mi vida yo diría esa palabra se convertiría en un solo nombre Jesús para mí la clave es aceptar a Jesús en tu corazón para las mujeres fácil para los hombres difícil nosotros queremos ser los primeros en deporte los primeros en los negocios los primeros en las empresas los primeros en las vidas sociales en los cabareces en las escuelas de gallos pero en las iglesias somos los el evangelio es para ti para mi hermano querido que me escucha definitivamente yo estoy debidamente investido de toda de todo valor de poderte decir eso yo soy un profesional exitoso de negocio exitoso en todos los niveles y cualquiera pudiera decir que yo estoy loco yo no estoy loco yo tengo razones de sobra para si yo hubiese estado equivocado yo no hubiera pasado dos años en esta decisión que he tomado de seguir el camino que me ha brindado Jesús y hoy no vuelvo atrás no vuelvo atrás y yo te admiro Roberto nos formamos juntos y que bueno que tú te hagas que bueno que estamos aquí verdad que si y esta no es la primera vez que yo vengo a tu programa hace muchos años que bueno que está aquí hay algo que nosotros tenemos que decirle a los que están viendo el programa y sobre todo a los hombres en nuestra vida hay un antes y un después y el caso de Uto y Cielo es el mismo caso mío con mi esposa con Mirna si nosotros con Mirna si si no si Dios no hubiera entrado a nuestra vida en el caso mío hace ya más de 30 años en el caso tuyo más todavía ¿no? yo no tendría un matrimonio tú tampoco tendrías matrimonio entonces nosotros si podemos decirle a los que están viendo el programa eso que tú acabas de decir Dios es indispensable en un matrimonio claro es para mí es imposible desde mi perspectiva y de mi propia experiencia mejor de las garantías desde mi propia experiencia yo puedo decir que no hay manera de poder construir un verdadero matrimonio con un mundo como este mundo como este mundo con todas las tentaciones de este mundo si Dios no es la parte central de esta relación y por eso como nosotros sabemos eso queremos invitar a las personas a los hombres sobre todo a que le den la oportunidad a Dios la que tú le diste cuando tú llegaste a aquel retiro el uto que entró a ese retiro no fue el mismo uto que salió de ese retiro el esposo de cielo que entró a ese retiro no fue el que salió el que salió fue el esposo que el cielo estaba pidiendo continuamente a Dios para que transformara en ese esposo a Ud y Dios la escuchó que lo hizo de Maús lo que pasa que ya no vino con el polo porque yo estoy promoviendo la actividad y yo lo que quiero es invitar aprovechar y unirme a Ud para invitar a todos los hombres que están viendo el programa a que no dejen de participar en este evento que se acerquen al Señor y que un día ellos también como cielo y como Ud como misma como yo podemos decirles es verdad Jesús está vivo y por eso yo hoy puedo decir que tengo una familia que tengo un matrimonio en el que puedo puedo dar testimonio de esto déjame cerrar con el grito de victoria ahorita ahora lo puedes hacer ahora Jesucristo ha resucitado en verdad resucitó hasta el próximo programa amigos hemos tenido la alegría de tener a cielo y a Ud con nosotros un testimonio eso ha sido nuestro programa de hoy ya ustedes saben que es lo que tenemos que hacer Jesucristo es la salida es la solución a esta situación con la que estamos hasta el próximo programa que Dios los bendiga y se los tiene siempre ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!